El astro argentino Lionel Messi sigue de vacaciones pero eso no le hace que olvide el fútbol y sigue practicando con un compañero para llegar a tope al inicio de temporada con el Barcelona. Lee también, Ferretti vuelve a decirle no a la selección de vacaciones con su familia Messi tuvo un compañero de práctica muy especial, su perro Hult. El jugador del Barcelona aparece en un video jugando fútbol con su mascota, un dogo de burdeos. En las imágenes se observa a Messi haciendo dominadas con el balón, pasándolo de un lado para otro, mientras que Hult lo sigue intentando quitarle el esférico. El control absoluto del balón de Messi vuelve loco al perro, de enorme tamaño, que persigue el balón sin poder tocarlo. Marcar el gol, papi, y, es muy bueno jugando al fútbol, se le oye decir a Thiago, su hijo mayor. Hult es un regalo que le hizo su esposa Antonella Rocucho hace dos años. En esta nota, Lionel Messi vacaciones Barcelona jugando con su perro Hult. Hult es un regalo que le hizo su esposa Antonella Rocucho hace dos años.